Hola a todos y bienvenidos a cocina fácil con parmelia. Hoy vamos a preparar lomo de cerdo en salsa de sidra. Una receta fácil, rápida y económica que te hará quedar de lujo ante tus invitados. Y los ingredientes que vamos a necesitar son... 600 gramos de filete de lomo de cerdo, 1 cebolla, 2 dientes de ajo, medio litro de sidra, 3 manzanas, 2 cucharadas de azúcar, 10 gramos de mantequilla, media cucharadita de tomillo, 3 hojas de albahaca, aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta. Comenzamos pelando, descorazonando y partiendo en dados una manzana. Ponemos una cazuela al fuego con un chorrito de aceite, echamos los filetes salpimentados y los sellamos por los dos lados. Cuando estén hechos los reservamos. Echamos un pelín de aceite y pochamos la cebolla picada. Cuando haya cogido un poquito de color añadimos los ajos en láminas y rehogamos. Agregamos los filetes, el tomillo, los dados de manzana, las hojas de albahaca y la sidra. Removemos y dejamos que cueza 5 minutos a fuego suave. Sacamos los filetes para que no se resequen. Y dejamos que se reduzca la salsa por 3 minutos más. Mientras cortamos las otras manzanas en láminas. Ahora ponemos la mantequilla en una sartén. En cuanto esté derretida incorporamos el azúcar y una pizca de sal. Cocemos las rodajas de manzana a fuego lento por los dos lados. Las movemos para que se caramelicen bien. Por último batimos la salsa y ya solo nos queda emplatar el lomo y decorarlo como más nos guste. Y ya tenemos listo un estupendo lomo de cerdo en salsa de sidra, para dejar a todos con la boca abierta en cuanto lo prueben. Si os ha gustado esta receta darle me gusta, si os ha gustado el canal suscribiros y si me queréis seguir en mis redes sociales abajo en la cajita de descripción os dejo los enlaces para que lo podáis hacer. Hasta el próximo vídeo, os espero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!